Por favor, si cada uno tome el lugar que le corresponde, por favor. Muy buenos días, señores del Consejo Municipal Electoral y miembros del público presente. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria. Gracias, señora presidenta. Y cuarto, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a pasar a la lista de asistencia para verificar el córrum legal. Gracias. Claro que sí, señor consejero presidente. Procedo a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los siguientes ciudadanos. Alberto Edgar Jiménez, consejero presidente. El de la voz, Edwin Raimundo Pérez Núñez, secretario del Consejo. Francisco Javier Hernández Espinosa, consejero electoral propietario. Gracias, señor consejero. Noemí Virginia Pérez Gutiérrez, consejera electoral propietaria. Gracias, consejera. Consejero electoral propietario, Eduardo Solorza Cruz. Presente. Gracias. Consejera electoral propietaria, Doris Luis Sánchez. Muchas gracias. Señor representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, Raimundo Martín Ortiz Vega. Presente. Gracias, señor representante. Señor representante de Morena, Heraldo Jiménez Antonio. Muchas gracias. Señor representante propietario del Partido Renovación Social, Leonel Cruz Ortiz. Muchas gracias. Señor consejero presidente, señoras y señores consejeros electorales y representantes del partido político. Para efectos de la sesión extraordinaria correspondiente a esta fecha, hay una asistencia del consejero presidente y cuatro consejeros electorales, así como la presencia de tres representantes del partido político, por lo que existe quórum legal para su recesión. Gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del quórum legal y siendo las 11 horas con 28 minutos del día 6 de junio del 2017, se instala la presente sesión extraordinaria e instruyo al secretario de este consejo para que se sirva a poner a consideración de este consejo municipal el proyecto de orden del día correspondiente. Consejero presidente, como proyecto del orden del día, tenemos un único punto. La aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo IEPCO, distrito 19, CME, Shadani, guión 004, diagonal 2017, del consejo municipal electoral del municipio de Santa María Shadani, Oaxaca, por el que se determina las casillas cuya votación será objeto de recuento por algunas causales de ley. Gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de orden del día. Representante del Partido Verde Ecologista. Sí, presidente. Gracias, consejeras, consejeros electorales. Como ya lo he venido reiterando y lo hago de manera formal ante este consejo municipal, que estando en el supuesto que marca el artículo 237 del Código y 6.5 de los lineamientos, solicito a este consejo que se abra el total de los paquetes electorales por encontrarnos en el supuesto correspondiente. Y en el mismo sentido, señor presidente, que de acuerdo a lo que marca los lineamientos, efectivamente sea esta mesa y no otra más, por ser diez casillas únicas las que se llegan a recuento, quienes llevemos a cabo dicho recuento. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. El representante de la Renovación Social. Buenos días. Hace un momento se hacía mención con respecto a las secciones electorales, en donde se mencionaba de la diferencia de boletas en la sección 1931 básica, en la 1931 contigua 1. Hago referencia y voy a leer de la 1929 básica a la 1932 contigua. En la 1929 básica fueron 698 boletas, un total de 698. El total de votantes fue de 471. Entre los numerales 3 y 5 hay un error de dedo. En el numeral 2 también, anotan 226 y es 227 de las boletas sobrantes. En la 1929 contigua 1, que también fue un total de 698 boletas, el total de votantes fue de 448. Y el total de boletas sobrantes de 250 y da un total de 698. En la 1930 básica, que fue un total de 579 boletas, en la votación de los ciudadanos fue de 360 y la diferencia de boletas sobrantes fue de 219, dando un total de 579. En la 1930 contigua 1, que fue un total de 524 boletas, el total de ciudadanos que emitieron su voto fueron 383 y la diferencia de boletas sobrantes fue de 196, dando un total de 579 boletas. De la sección 1930 contigua 2, de la misma manera fue de 579 boletas, el total de ciudadanos fue de 374 y la diferencia es de boletas sobrantes de 205, que da un total de 579 boletas. En la 1931 básica, que fue de un total, como usted mencionaba hace un momento, señor consejero presidente, fue de 524 boletas. Haciendo los números correspondientes, el total de ciudadanos que votaron fue de 353 y la diferencia, por un error de dedo, anotaron 173 y el total debería de ser 171, que debería de dar 524 boletas. En la sección 1931, que también fue de 524 boletas, que hacía mención hace un momento, el total de ciudadanos que votaron fue de 353, según el acta, y en el numeral 3 y 4, perdón, 3 y 5, anotan 352, y en el total de boletas aconsejales fue de 353, y el total de boletas sobrantes marca 171, por lo tanto, también coincide con 524 boletas. En la sección 1931, contiguo a 2, que fue de 524 boletas, el total de ciudadanos que votaron fue de 344, y la diferencia de boletas sobrantes es de 180, por lo tanto, coincide el número de boletas. En la sección 1932, básica, que fue de 590 boletas, el total de ciudadanos que emitieron su voto fue de 393, y boletas sobrantes fue de 197, por lo tanto, también coincide con el número de boletas, que fue de 590. Y en la última, la 1932, que es la contigua 1, que también coincide con la de 590 boletas que llegaron a esa casilla, 373 ciudadanos votaron, según consta en el acta, y la diferencia de boletas sobrantes es de 217, por lo tanto, los números coinciden en todas las actas. Es un error de dedo de los funcionarios de casilla, que no tiene por qué alterar el resultado final y el cómputo final de la elección extraordinaria del domingo 4 de junio. ¿Es cuánto, señor presidente? Si me permiten, nada más, precisamente por eso, el día del cómputo municipal, como ya quedó establecido que el total de las 10 casillas se van a dar recuento, pues ahí van a salir esos detalles, van a salir esos detalles, y no dudamos tampoco de la capacidad de los funcionarios de casilla que estuvieron ese día, pero también es comprensible que la presión, la gente que estaba en ese momento, pudo haber originado algún error de dedo, como bien lo dice usted, pero para que haya certeza, el jueves próximo que se haga el cómputo total, pues ya saldrán ya los resultados ya definitivos. Bien, señor secretario, proceda, por favor. Señores consejeros electorales, en votación económica se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo, el proyecto del orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando la mano, por favor. Señor consejero presidente, esta secretaría se permite informar que ha sido aprobado por unanimidad de votos el proyecto de orden del día. Gracias, señor secretario. Proceda con el desahogo del único punto del orden del día, por favor. Gracias. Como desahogo del proyecto de acuerdo, tenemos el proyecto de acuerdo IEPCO-19-CME-004-2017, del Consejo Municipal Electoral del municipio de Santa María, Shadaní, Oaxaca, por el que se termina las casillas, cuya votación será objeto de recuento por algunas causales de ley. El mismo que se le dará lectura. En sus antecedentes, como el primer punto tenemos, en sesión extraordinaria de fecha 8 de marzo de 2017, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca aprobó el acuerdo IEPCO-11-2017, por el que se expide la convocatoria para la elección extraordinaria de concejales al Ayuntamiento del municipio de Santa María, Shadaní, en cumplimiento a la sentencia del expediente RIN-EA-08-2016 y sus acumulados del índice del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Segundo antecedente, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en sesión extraordinaria de fecha 8 de marzo de 2017, aprobó el acuerdo IEPCO-CG-17-2017, por el que se nombra a los y a las integrantes del Consejo Municipal Electoral para la elección extraordinaria de concejales al Ayuntamiento de Santa María, Shadaní. El tercer antecedente, este Consejo Municipal Electoral quedó debidamente instalado en sesión especial de día 1 de abril del 2017, iniciando así con los trabajos de preparación, organización, desarrollo y vigilancia de la elección extraordinaria 2017 de concejales de este ayuntamiento. Cuarto antecedente, en sesión extraordinaria del 30 de abril de 2017, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante acuerdo IEPCO-CG-62-2016, aprobó los lineamientos para el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo del proceso electoral ordinario 2015-2016, en los cuales, en el apartado 3.3.2, se establece la realización de una reunión de trabajo para analizar las actas de escrutinio y cómputo correspondientes a la elección de concejales al Ayuntamiento de este municipio. Sexto antecedente, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en sesión extraordinaria del 24 de mayo, mediante acuerdo IEPCO-CG-30-2017, aprobó las medidas y acciones extraordinarias para la continuación del proceso electoral extraordinario de concejales al Ayuntamiento del municipio de Santa María, y que, por caso fortuito o fuerza mayor, no se permitan las condiciones o impidan la implementación regular de las actividades del Consejo Municipal Electoral de este instituto. En su antecedente número 6, el 4 de junio de 2017, este Consejo Municipal Electoral celebró sesión permanente para dar seguimiento al desarrollo de la jornada electoral, la recepción de la totalidad de los paquetes electorales, la sumatoria de los resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo de casillas de la elección de concejales al Ayuntamiento de este municipio, así como la fijación en el exterior del local del Consejo Municipal de los Resultados Electorales Preliminares. Antecedente número 7, el Consejo Municipal Electoral de Santa María, Shadani, Oaxaca, con fecha 6 de junio de 2017, celebró una reunión de trabajo donde el consejero presidente presentó para su análisis las actas de escrutinio y cómputo de casillas instaladas en este municipio, completó las actas a los partidos políticos que les hacían falta y procedió a hacer entrega de las actas de escrutinio y cómputo faltantes a los representantes citados. En la parte de considerandos, tenemos el primero, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, párrafo primero, apartado A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y el artículo 14 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, son fines del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, contribuir al desarrollo de la vida e institucionalidad democrática del Estado, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, ser garante de los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, así como el de interculturalidad. Segundo, que como lo establece el artículo 17, fracción tercera del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para el cumplimiento de sus funciones, contará con los siguientes órganos desconcentrados. Los consejos distritales, los consejos municipales, y las mesas directivas de casilla. Tercero, que de conformidad con los artículos 42, párrafo primero y artículo 55 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, los consejos distritales y municipales electorales funcionarán durante el proceso para la elección respectiva, tanto para diputados al Congreso Local, gobernador y concejales al Ayuntamiento. En cada uno de los municipios del Estado que se rigen electoralmente por el sistema de partidos políticos. El Instituto instalará un consejo municipal en el cual residirá en la cabecera municipal. Cuarto, que con fundamento en los artículos 25, párrafo A, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en su artículo 13, 14 y 17, fracciones tercera, 42, 51, 52, fracción segunda del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca. Este consejo municipal electoral es competente para intervenir en la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones de gobernador del Estado. En consecuencia, este consejo municipal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y con fundamento en los dispuestos por los artículos 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, artículo 13, 14, 17, 42 y 57, 56, perdón, en su fracción segunda y novena del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, emite los siguientes puntos. de acuerdo. Primero, la clasificación de los paquetes electorales que presentan o no muestras de alteración, las actas de escrutinio y cómputo de casillas que no coincidan con tales alteraciones, errores o inconsistencias, evidentes en los distintos elementos del acta, las que no tengan el acta correspondiente y en las que se pretenda realizar recuento parcial de votos por las causales de ley prevista. Segundo, se determina la realización del recuento total de votos en las casillas que se instalaron el domingo 4 de junio del año en curso, correspondiente a este municipio en la elección extraordinaria de concejales al Ayuntamiento de el municipio de Santa María de Chádena, en virtud de que la votación es igual o menor al 1.0% determinado por el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca. Tercero, se remite copia del presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para lo conducente. Señor Presidente. Gracias, señor Secretario. Señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de acuerdo respectivo. Bien, si no existe algún comentario o una intervención, instruyo al Secretario del Consejo, representante del PRS. Por favor. De mi intervención anterior, solicito que conste en acta. Adelante. Señor Secretario, proceda, someta a votación el presente proyecto de acuerdo. Señores consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de acuerdo IEPCO Distrito 19 CME Shadani 004 2017 del Consejo Municipal Electoral de Santa María Shadani, Oaxaca, por el que se terminan las casillas cuya votación será objeto de recuento por algunas causales de ley. Por lo que solicito, se sirvan expresar el sentido de su voto iniciando por el consejero electoral propietario Francisco Javier Hernández Espinosa. Por favor. Muchas gracias, señor consejero. Continuando con la consejera electoral propietaria Noemí Virginia Pérez Gutiérrez. Por favor. Continuando con el consejero electoral propietario Eduardo Solorza Cruz. Por favor. Señora consejera electoral propietaria Doris Luis Sánchez. Por último, señor consejero presidente Alberto Edgar Jiménez. Aprobado. Señor consejero presidente, esta secretaría permite informar que ha sido aprobado por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo 004 2017 del Consejo Municipal Electoral de Santa María Shadani Oaxaca por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento por algunas causales de ley. Gracias, señor secretario. Bien, nada más para hacer el comentario para la sesión de cómputo del día jueves el total del recuento que se realizará será por el pleno del consejo debido a que como lo marcan los lineamientos no rebasan de 20 casillas para formar mesas de trabajo y puntos de recuento entonces cotejaremos las actas y al final al término del cotejo de las actas se hará el recuento total todo por el pleno de este consejo municipal electoral. Adelante representante del PRC. Como representante del partido PRC solicito que estemos en el recuento de los votos. Sí, van a estar convocados todos los que integran este consejo municipal representante de los partidos políticos que están acreditados consejeras consejeros que son los que van a realizar el recuento obviamente las sesiones son públicas puede estar público siempre y cuando guarden la compostura como lo marca el reglamento de sesiones. Bien, señoras, señores integrantes de este consejo no habiendo otro asunto que tratar y agotados los puntos del orden del día siendo las 11 horas con 49 minutos el día 6 de junio de 2017 clausuro la presente sesión extraordinaria e instruyo al secretario del consejo levante el acta correspondiente. Muchas gracias. Antes de que se retiren y en apego a lo que dice el artículo 10 del reglamento de sesiones de las convocatorias a las sesiones me permito dar lectura en la fracción 2 tratándose de sesiones extraordinarias deberá realizarse con 48 horas de anticipación sin embargo en aquellos casos que el presidente considera de urgencia o gravedad podrá convocar a sesión extraordinaria fuera del plazo señalado e incluso no será necesaria la convocatoria por escrito cuando se encuentre presente la mayoría de las y los integrantes del consejo hago esta mención porque para dejar el trabajo como debe ser nos hace falta aprobar algunas actas de sesiones anteriores por lo que en este momento convoco a una sesión extraordinaria para realizarla inmediatamente muchas gracias un saludo